Esta vez, con Diana Patricia, la voz que nunca muere Para todos nuestros hermanos ecuatorianos, en todo el mundo Es, la mitad de mi vida Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, guisa destroza es mi hogar Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, guisa destroza es mi hogar Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda Mi cuerpo está ya, pero mi mente y mi corazón están siempre contigo No te olvides mi amor, por ti yo volveré Juanito Imbaquito Jr. ¡Escúchalo! Se han pagado nuestras deudas, algo para subsistir Yo no sé si ella me enseña o quizá quiera volver Tanto tiempo me ha costado hacerle duro al corazón Es la mitad, la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda Desde Zimbabó, Ecuador, Diana Patricia Junto a Lelo Balmeida, el abogado de la música En la consola, Eduardo Artito Jr. Sencillitos nomadas ¡Añáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñ